¡Hey! Valeu, sisquial, mi Aher. Yo soy James y seguimos metidos en el mundo de canción de hielo y fuego para hablar de sus dragones. En esta ocasión le toca a Caraxes, uno de los dragones más ágiles, mortíferos y formidables durante la danza. Si quieren conocer su historia, los jinetes que lo montaron y sus proezas, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! Durante los tiempos de paz de Rey Yahaerys Targaryen, un nuevo huevo eclosionaba en Pozo Dragón. Se trataba de un pequeño y peculiar dragón de color rojo como la sangre. Su cuerpo era alargado y su mirada evocaba agresividad. El nombre que se le dio fue Caraxes. Al pasar los años, los cuidadores de los dragones lo consideraban como el más feroz entre todos los dragones jóvenes del Pozo, por lo que le apodaron el Wiverno Sanguíneo. Unos pocos años después, vendría su primer jinete, y no un Targaryen cualquiera, pues Caraxes fue reclamado por Aemon Targaryen, el príncipe de roca dragón y heredero al trono de hierro. A Aemon, sobre Caraxes, le encantaba volar junto con sus hermanos Baelon que montaba la enorme Veigar y Alisa, que montaba el rápido melee. No tardó mucho tiempo para que Caraxes fuera empleado en la batalla, pues fue durante la Cuarta Guerra Dorniense, donde Aemon lo usó contra la flota de Dorne. Junto a los dragones Veigar y Bemintor, entre los tres abrazaron los barcos de Morion Martell. Más adelante, unos piratas mirenses capturaron la costa oriental de Thar, y fue el príncipe Aemon quien comandaría el ataque y atacaría en conjunto con Lord Corlys Velaryon, su reciente yerno. Lord Corlys y su flota zarparon de marca deriva, y el príncipe Aemon le siguió a lomos de Caraxes, tras despedirse de su esposa y de su hija Rhaenys. Aemon sobrepasó volando la flota de Corlys Velaryon, y llegó más rápido a la isla, donde se reunió en el campamento con Cameron Thar, quien estaba trazando los planes para contraatacar a los invasores. Desafortunadamente, mientras Caraxes descansaba del viaje y estaba comiendo cabras, el campamento fue divisado por uno de los exploradores mirienses, los cuales dispararon virotes de ballesta, acertando uno en la garganta del príncipe Aemon, que murió ahogándose en su sangre. Caraxes estuvo sin jinete una década, hasta que fue reclamado por Daemon Targaryen, el sobrino de su antiguo y fallecido jinete Aemon. Caraxes sintió en Daemon una conexión distinta, pues ambos compartían carácter y personalidad, eran agresivos, feroces y sanguinarios, así que se vincularon como uno. Para ese entonces, Caraxes ya era un dragón grande, pero no ancho ni robusto, sino que su cuerpo era delgado y alargado, lo que le daba bastante agilidad a la hora de volar y atacar. Años más tarde, cuando el hermano de Daemon, el rey Viserys, nombró heredera del trono de hierro a su hija Rhaenyra, el príncipe partió enfadado a roca dragón con su amante Misaria, a lomos de Caraxes. Más adelante, Lord Corlys Velaryon le solicitaría su ayuda para vencer a la triarquía en los Peldaños de Piedra, donde Caraxes tuvo un papel fundamental quemando a todo pirata que se le cruzara. Tras salir victorioso de los Peldaños de Piedra, Daemon y Caraxes a menudo volaban con su sobrina, la princesa Rhaenyra y su dragón Xyrax, haciendo carreras desde Desembarco del Rey hasta Roca Dragón. Años más tarde, Daemon contrajo matrimonio con Lady Laena Velaryon, y los recién casados recorrieron las ciudades libres de Esos con sus dragones Caraxes y Veigar. Tanto en Pentos como Volantis, Kohhor y Norbos, grandes multitudes iban a ver con asombro a los dos magníficos dragones, y tras Laena dar a luz, Daemon trajo de regreso tanto Caraxes como a Veigar a Roca Dragón. Varios años después, vino la fatídica danza de dragones. El sobrino de Daemon, Aegon, tomó el trono de hierro a pesar de que su reciente esposa Rhaenyra fuera la heredera, por lo que Caraxes estuvo al lado del bando llamado Los Negros. El primer movimiento de Daemon fue tomar Harrenhal, por lo que voló sobre Caraxes y, sin mucha resistencia por el temor que infundía a su dragón, logró hacerse del control de la fortaleza. Allí, en Harrenhal, Caraxes pasó un largo periodo de tiempo hasta que, sabiendo que el ejército de los verdes, comandado por Aemon el tuerto con la dragona Veigar, se dirigían hacia ellos, Daemon dejó Harrenhal y voló sobre Caraxes a la desprotegida capital para tomarla. Desembarco de Rey cayó sin oposición, sin embargo, cundió el pánico de la ciudad al ver al guiberno sanguíneo sobrevolarlos, hasta que descendió en la fortaleza roja donde se quedaría otro periodo de tiempo. Tras esto, y al enterarse que Aemon el tuerto aterrorizaba la tierra de los ríos sobre Veigar, Daemon determinó de que, si querían ganar la guerra, tendrían que acabar con su sobrino Aemon y su dragona Veigar, que era la más grande, fuerte y mortal de entre todos los dragones, por lo que Daemon partió junto a la semilla del dragón Ortigas y su dragón ladrón de ovejas para darles caza. Sin embargo, pasaron los días y las noches, pero la búsqueda no era exitosa, Ginette y dragón no aparecían por ningún lado. Después de que Ortigas fuera declarada traidora por mantener un romance con Daemon, el príncipe la despidió y ella partió con su dragón ladrón de ovejas. Caraxe se había relacionado bien con ladrón de ovejas, por lo que, cuando lo vio partir, dio un rugido tan fuerte que hizo añicos todas las ventanas del castillo. Tras esto, Daemon supo que, al quedarse solo, era seguro que su sobrino y Veigar aparecerían para enfrentarlo, así que partió a Harrenhal para esperar el combate definitivo. Entonces, al cuarto día de la vigilia de Daemon, una enorme sombra voló sobre el castillo. Su sobrino, Aemon del Tuerto, descendió en el patio con su amante Alice Río sobre el lomo de Veigar. Allí dejó a Alice para que estuviera salva. Después, ambos dragones, Caraxes y Veigar se elevaron al cielo como uno y comenzaron a danzar. El príncipe Daemon conducía a Caraxes ágilmente, hasta que desaparecieron entre las nubes. Veigar, más vieja y mucho más grande, también era más lenta. Le pesaba su enorme tamaño, así que ascendió más gradualmente, trazando círculos cada vez más amplios que hicieron que dragón y jinete sobrevolasen las aguas del Ojo de Dioses. El ataque fue repentino como un rayo. Caraxes cayó empicado sobre Veigar con un grito agudo que sollo a decenas de kilómetros. El guiberno sanguíneo golpeó a la enorme dragona con terrible fuerza. Los rugidos resonaron por todo el Ojo de Dioses mientras ambos incrustaban las garras y se destrozaban. Tan intensas eran las llamaradas que parecía que las mismísimas nubes se incendiasen. Entrelazados, los dragones se desplomaron sobre el lago. Las mandíbulas del guiberno sanguíneo se cerraron alrededor del cuello de Veigar y sus negros dientes se le hincaron en la carne. Aún mientras las garras de Veigar le abrían el abdomen y sus dientes le desgarraban un ala, Caraxes mordió más hondamente mientras acercaba el agua a terrible velocidad. Y fue entonces cuando el príncipe Daemon Targaryen desmontó y saltó de un dragón a otro empuñando su espada hermana oscura. Mientras Aemon del tuerto lo miraba aterrado, sacudiendo las cadenas que lo ataban a la silla, Daemon arrancó el yelmo de su sobrino y le introdujo la hoja por el ojo ciego, tan fuertemente que la punta salió por la garganta del joven príncipe. Un instante después, los dragones se estrellaron en el lago, levantando una enorme ola. Caraxes vivió lo suficiente para arrastrarse hasta la orilla, destripado, con un ala mutilada y las aguas del lago humeando a su alrededor. El guiberno sanguíneo halló aún fuerzas para expirar al pie de la muralla de Harrenhal, mientras que el cadáver de Veigar se hundió hasta el fondo del lago e hizo hervir el agua con la sangre que le brotaba de la herida del cuello. Se podría decir que el guiberno sanguíneo, el feroz Caraxes, ganó el combate con la dragona más grande y fuerte de su tiempo, pues, a pesar de que se le estaban cayendo las entrañas y le habían arrancado uno de los brazos, logró salir del agua y vivió durante unos minutos, quedándose como victorioso antes de dejar su último aliento en este mundo. Cabe decir que, tras la danza de dragones, el cráneo de Caraxes fue recogido y llevado al salón del trono, al igual que el cráneo de Veigar, que, en el fondo del lago, aún tenía la espada de Daemon Targaryen, hermana oscura, incrustada en la cuenca del ojo de Aemon el tuerto. Caraxes pasaría a la historia como uno de los dragones más sanguinarios y formidables de la danza. El recuerdo de su agresividad, como la proeza de su jinete, quedaron grabadas en las leyendas de Poniente. Y bien, antes de despedirme, quiero recordarles que, en la lista de reproducción titulada Los dragones de los universos fantásticos, se están subiendo las historias de los dragones más destacados de Canción de Hielo y Fuego, y en un futuro habrá historias de dragones de otros universos, así que espérenlos. Y ahora les pregunto, su opinión es muy importante, ¿Qué les parece la representación de Caraxes, el buiverno sanguíneo, en la serie House of the Dragon? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido, también pueden seguir las redes sociales del canal, Renovikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también en Instagram, en todas subo contenido extra, les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos, en la siguiente historia.